¡Ay, guau! ¡Ay, mira! Paula, te mandamos esta caja con mucho cariño de parte de todos tus fans. Así que disfrútala con tus compañeros para que conozcan un pedacito de guate. Aquí hay tortrix para todos los gustos. A vos, Fernando, que te gustan, que piquen hasta el case. ¡Ay, a ver! Estoy segura que te van a encantar. ¡Vamos a ver! A vos, Kathleen, que te gusta que piquen rico. ¡Qué piquen rico con mucho! ¡A mí lo que me encantan son los nuevos tortrix, sal, maíz! ¡Gracias!